...y están con la divina y sin corria. A nuestra alegría pascual se añade que los cantos de esta generación seamos como nuestros por el consigne capitulático del experimento con Miguel del Barco, en honor de San José María, el santo de Bordigán. Son interpretados por el polo de ciudad de Guadalajara, vocal de la Bártica, dirigidos por la vertebre esparilla y como organista propio de Miguel del Barco. Agradecimos al Señor, le rogamos que esta Eucaristía convierte en nosotros el deseo de santidad, de vida cristiana plena en nuestra vida ordinaria. Y también que el mundo de la cultura y el arte sigan mostrando esa tierra que nos habla de Dios y a Él más contundir. Precio la presentación, que el terapéxime de la verdad es que se convierte en el Congreso del Médicabalajara, como se convierte en el Congreso de la Iglesia de la Iglesia, y que la Iglesia de la Iglesia es el que se convierte en el Congreso de la Iglesia, Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha recibido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, lo más has creído, dice el Señor. Bienaventurados son los que crean, si no me han visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aplausos. 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 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los rodillos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdoaréis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan perdonados. Tomás, uno de los doce, llamado el Benito, no estaba con ellos cuando dijo Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no veo en el dedo en el agujero de los clavos, y no veo la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrado en las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego, dijo a Tomás, trae el poder, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean, sigan a ver mis manos. Muchos otros discípulos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. 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 Mercedes, queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Páscoa celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, que expresión tan bella, la Divina Misericordia. Es una fiesta, como sabemos, instituida para toda la Iglesia por el Papa San Juan Pablo II, sobre todo después de las experiencias místicas de Santa Cristina Kowalska, llamada un monstruo de la Divina Misericordia. Estigo en Roma, gracias a Dios, de ese día y puedo atestiguar la emoción de San Juan Pablo II cuando aquel día estaba instituyendo esta fiesta para toda la Iglesia. Nos recordamos ahora de él, nos encomendamos también a él, a San Juan Pablo II, también a Santa Cristina Kowalska y a todos los santos, a San Juan María, que nos han hecho apreciar y vivir mejor esta Divina Misericordia, la Divina Misericordia. Las apariciones a Tomás del Evangelio de este domingo son una muestra evidente de la Misericordia de Dios y de la Divina Misericordia. Jesús lleno de Misericordia, lleno de amor, lo quiere, lo busca, busca al apóstol. Tomás, en cambio, está asustado, avergonzado, pero en Tomás estamos todos nosotros. Tomás somos todos nosotros, todas nosotras. Jesús nos toma de la mano y nos ayuda constantemente a no desfallecer en la fe. Si no veo, si no toco, Él sabe cómo somos, en qué paz estamos hechos, qué necesitamos, en qué pie cojeamos. No, estemos seguros que nunca nos dejará, nunca nos dejará. Jesús no nos dejará. Si nosotros no queremos que nos déle, pero Él por su parte nunca nos dejará, nunca te dejará, nunca me dejará. También podemos decir que nuestras vidas son la historia de la Misericordia de Dios. Así describía San José María la historia de José, que se identificaba con su propia vida. Y la manifestación mayor de la Misericordia de Dios para San José María no es todo lo que hizo, no es la fundación de lo que usted, aunque él decía que es la historia de la Misericordia de Dios. La manifestación más grande que él veía de la Misericordia es que Dios nos enseña a amar. Que Dios nos enseña a amar, que Dios mete en nuestro corazón la fe y el amor mediante el bautismo. Esa caridad, esa caridad de Cristo, esa es la que nos mete en el corazón Dios. Y esa es la mayor muestra de su misericordia para con nosotros. Para quien ama, dice San Agustín, para quien ama, nada es carga pesada. Nada es carga pesada. Y esto lo sabemos por experiencia. Cuando amamos, nada nos besa. El problema es cuando no amamos, cuando no tenemos en el corazón ese amor. Donde hay amor todo es felicidad, todo es gozo interior, todo es gozo del corazón. Y esta ha sido, dice San Josemaría, la gran misericordia de Dios para conmigo. Que me ha conocido como un niño pequeño enseñándome a amar. Este es el secreto de su vida y de toda vida cristiana. Que Dios nos ha infundido ese amor y que nosotros debemos desarrollarlo en su brazo y por supuesto. Pero esa es la gran misericordia de Dios para con nosotros, que nos enseña a amar, que nos ha metido el amor en el corazón. Y que a veces ese amor, ese corazón, se nos ciega, dejamos apagar ese amor. Y ese es nuestro problema. Para los santos no ha sido así. Para Santa Agustina, para San Josemaría, para San Juan Pablo II, este es su secreto. Ese horno de amor, ese amor que Dios metió en su corazón, no se apaga. No dejemos que se apague. Dice San Josemaría, la historia no está subendida a fuerzas ciegas. Ni es el resultado del acaso, sino que es la manifestación de la misericordia de Dios Padre. Los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. Por eso, confiar en el Señor quiere decir tener fe a pesar de los pesares, yendo más allá de las apariencias. Confiar en el Señor, confiar en su amor, quiere decir tener fe a pesar de los pesares, yendo más allá de las apariencias. El amor de Dios, que nos ama eternamente, está detrás de cada conocimiento, aunque a veces de una manera oculta para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, este es el motivo de nuestra alegría, este es el motivo de nuestro oficinio, que se manifiesta en este tiempo pascual, en que celebramos la recuperación de Cristo. Vivamos con profunda alegría sobrenatural, vivamos esta misericordia de Dios con profunda alegría sobrenatural pascual. Me decía esta mañana, que entre los católicos de rito orientado, durante todo este tiempo de Pascua, el saludo tradicional, así como nuestro de buenos días o buenas tardes, el saludo que se hace entre estos católicos de rito orientado, es, ¿ha resucitado el Señor? Y la respuesta, en verdad, ¿ha resucitado? De forma tan sencilla, tan cordial, tan amable, de recordarse continuamente esta gran verdad de nuestro Señor. ¿Ha resucitado el Señor? En verdad, ¿ha resucitado? Agradecemos al maestro Miguel Barro, a todo el coro, que nos acompañan por su magnífico trabajo musical, que Dios por medio de San José María, que es de la recompensa, la recompensa, la recompensa, la sacudadena. Y que la santísima amén, que nos acompañan, y que nos digan, durante toda nuestra vida, en este la vida hacia el cielo. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Gracias.